Si no hay amas, se curta por ser todo por ti Las piernas que recorren por mis penas Encuentro la manera de arrancarte muy bien yo de mi Y como vos para el ángel Y yo voy a recordarte de ti Las lágrimas que caen en mi copa Soldan a besos que sobre mi boca Amor yo de ti